La rebeldía, pero la rebeldía no es un gesto altisonante, es mucho más profundo. La rebeldía es un grito de la inteligencia y de la voluntad que dice no me da la gana de decirme que sí a esta actual situación. ¿Por qué? Porque no quiero, porque entiendo que puede haber otra situación y por tanto yo no asumo esta podedumbre. Y esta actitud es una actitud intelectual de la mente de cualquier ser humano. Es un posicionamiento que nace de la mente y del corazón, del fuego, del querer cambiar. Esta es la rebeldía fundamental. Rebeldía para decir que no aceptamos que la competitividad y el mercado sean los que rijan los destinos de las sociedades. Y que costará mucho tiempo y mucho sacrificio, pero es hermoso luchar. Incluso morir por eso, porque morir tenemos que morir. Duramos luchando por un ideal noble y no construyéndonos como un bracer. Cómete los nervios, la presión y a los necios, no limites tu pasión por desprecios. Difamación en medios, la población en medio, la calle es un puto laboratorio. Yo abro el escritorio y mi cabeza pulsa teclas que proyectadas en ventas tumbarían monopolios. Ambiente sordido cuando cogía micrófonos, no esperaba tanta expresión para un crótico. What, what? Todos haciendo en TikTok el baile del robot. Cien de fachada, cero fondo, no me da morbo. Dame realidad y libertad y si no yo ya me he hecho un wow, bro. Me asombro cuando veo almas, no rostros. Si se le saca jugo al clima, sea enero o agosto. Aunque el corona joda, sea un virus o un porco. Que se enriquece con trabajo de otros. Quieren tus impuestos. No hay escapatorias tan impuestos. Les da igual dejar funestos si estás en su trayectoria. Apesto a frases claras y a buena memoria. No es que duela, es que agobia. Por eso hay que saltar algunas fallas pa' arreglar el cora. Pa' que de vez en cuando sienta que vale la pena. Tragar la mierda de trabajo y consumo. Pinchar la rueda. Quita los plomos. Que yo te cuento los secretos más recónditos del globo. Sé que no intereso porque bien claro me expreso. No cuento lo típico por views, yo no soy eso. Yo te calo hasta los huesos. Aumento tu masa craneal, no te absorbo los sesos. Coincidí en escenarios con famosos mis principios ilesos. Arqueado de babosos, peleándose por restos. Yo sé que llego con mi rap a un mínimo de gente. Pero profundizo al máximo en tu cabeza y tu vientre. Esto es para mí la definición de influyente. No agradar a millones con las mismas mierdas de siempre. Alejado de las frecuencias frecuentes. Tengo la esencia del calmao que he barmao hasta los dientes. Tengo la esencia del calmao que he barmao hasta los dientes. Mientras tanto, poblaciones en vilo. Nos gobiernan títeres que no controlan ni en su puto partido. Bancos y cadenas mundiales mueven los hilos. No hay izquierdas ni derechas que te tienen confundido. Pa' que no molestes, te peles con el vecino. Que vivas del pasado, ya estamos en otro siglo. La soga no ahoga, pero aprieta con sigilo. Dando justo pa' que vivas y que curres callaico. Mientras tanto, poblaciones en vilo. Nos gobiernan títeres que no controlan ni en su puto partido. Bancos y cadenas mundiales mueven los hilos. No hay izquierdas ni derechas que te tienen confundido. Pa' que no molestes, te peles con el vecino. Que vivas del pasado, ya estamos en otro siglo. La soga no ahoga, pero aprieta con sigilo. Dando justo pa' que vivas y que curres callaico. Que vivas del pasado, ya estamos en otro siglo. No hay nada igual, pero hay nada igual. No queda nada. Tiene que aportar. Tiene que aportar. Gracias por ver el video.